Hola amigos, el día de hoy vamos a comer una rica mojarra dorada con una salsa de molcajete Acompáñenme a preparar esta sabrosísima mojarra Acompáñenme a preparar esta sabrosísima mojarra dorada con una salsa de molcajete Acompáñenme a preparar esta sabrosísima mojarra dorada con una salsa de molcajete Añadirlo, yo aquí es la que nunca lo traje Acompáñenme a preparar esta sabrosísima moja Y ya está. 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 Amigos, comparte este video y mañana vas a estar comiendo una sabrosa mojarra, así como yo. La verdad, la disfruto muchísimo. Está sabrosísima, sabrosísima. No saben. Riquísima, amigos. Ahí les invito una mojarrita. Nada más ayudanos a compartir este video. Y por ahí te la hacemos llegar bien doradita. Y por ahí te la hacemos llegar bien doradita.